Mónica's Banquet Hall les desea a ustedes y a su familia unas felices fiestas. Que sus corazones se llenen de gozo y sus casas se llenen de la alegría. Le invitamos a que nos ayude a llevar su día especial a la vida. La experiencia se combina con la flexibilidad y nos permite crear el escenario perfecto para un evento memorable. Mónica's Banquet Hall es más que un gran lugar. Estamos aquí para todas sus celebraciones del Valle. Llame hoy. ¡Gracias!